Allí en el centro Firmino que lo va a buscar, Firmino con la pelota, Sturret, Sturret, gol, 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 de Liverpool, Daniel Sturret, Liverpool 2, Villarreal 0. Cuando parecía que se cansaba de chocar el Liverpool y que le costaba, más allá de tener muchas alternativas y de tratarlo todo, pero no podía generar las situaciones claras al Villarreal a la hora de partida, apareció Daniel Sturret, de quien se ha hablado muchísimo. Si va uno bajo un club, la lana está totalmente habilitado, aquí Sturret está totalmente habilitado, muy bien el juez de línea en las dos, define con suspenso en delantera de Liverpool, sale a chicar el arquero, Sturret está habilitado entre las piernas, define 2 a 0 Liverpool. Qué momento para Sturret, que sigue anotando goles desde que ha regresado al equipo tras tantas lesiones, el último había sido contra el Newcastle, hace apenas un par de partidos, no marcó ante el Swans y vuelve a anotar ahora de la mano de Sturret, un Liverpool que lo ha buscado por 60 minutos, el Liverpool está ganando 2 a 0, el Liverpool está yendo a la final.